Y se encuentra en el estudio con nosotros José Galicot, coordinador general del primer encuentro Tijuana Innovadora. ¿Cómo está, don José? Encantado de estar con ustedes, con su público, feliz de poder platicar de cosas positivas y nuevas de nuestra preciosa ciudad. Pues iniciando, platíquenos cómo surge esta idea de Tijuana Innovadora. Fíjense que hace dos años estaba yo enfermo del corazón, fui a San Diego a operarme y me dijeron que las válvulas las ponían ahí y que me iban a poner una válvula que necesitaba, pero que las válvulas eran producidas en Tijuana. Y le digo, ¿en Tijuana? ¿Nosotros? ¿Cómo es posible? No, sí, de veras, dice, y no solo las válvulas, los marcapasos, anda. Bueno, pues me quedé con esa idea, me operaron, salió bien la operación. Y luego, hace un año, en octubre, estaba platicando con unos amigos y estábamos platicando de que había este asunto de mi válvula. Me dicen, no, no es lo único que Tijuana hace. Todos los aparatos, todos los termómetros del mundo se hacen en Tijuana. Veinte millones de televisiones se hacen en Tijuana. Se hacen en Tijuana todas las prótesis que usan los americanos. Se usan todos los aparatos de comunicación que usan los astronautas. Todas las torres de control del mundo usan aparatos de Tijuana. Tenemos un montón de los días, Tijuana vende, ochenta y cinco millones de dólares salen en producción de fabricación de Tijuana. Tijuana y San Diego tienen economía juntos de cerca de cincuenta mil millones de dólares. Tijuana sola tiene veintitrés mil. Tiene economía pujante, que fuerte, que está trabajando. Y bueno, ¿sabes? Seiscientas veinte mil personas trabajamos en Tijuana. O sea, y aparte mandamos cuarenta mil diario a trabajar al otro lado. Es la ciudad que tiene más trabajadores en porcentaje de México. Somos los más chambeadores de México, los tijuanenses. Fue hace dos años cuando surge la idea y el próximo jueves inicia ya Tijuana Innovadora. ¿En qué consiste? Tijuana Innovadora es para empezar, usted va a poder ver todo lo que las manos de los obreros y los cerebros de los ingenieros de Tijuana producen. Los va a ver en vivo en el Centro Cultural Tijuana. Va a haber una exposición como jamás se ha presentado en Tijuana. Pero además teníamos que hacer escándalo. Sucede que, usted sabe que el huevo de gallina tiene el mismo valor nutritivo que el huevo de pato. Sin embargo, el huevo de pato, el huevo de gallina se vende más. Porque la pata cuando pone el huevo se hace pato y la gallina lo cacaraquea. Teníamos que cacaraquear el huevo de Tijuana al mundo. Teníamos que decirle lo que éramos. ¿Cómo hacerle? Con testimoniales. ¿Cuáles testimoniales? Los mismos dueños de las plantas. Entonces invitamos a Ted Agata, presidente mundial de Toyota, a que viniera y dijera, a mí me va a todo dar en Tijuana. Hay un ambiente de trabajo, hay un ambiente de esfuerzo y me va bien. Y con él empezamos a invitar a otra gente, y otra gente, y otra gente. Y tenemos, por ejemplo, a Paul Jacobs que viene, que es el director de Qualcomm. Y luego viene el astronauta mexicano, José Hernández, que es astronauta mexicano-americano. Viene Julie Sheeve, la que inventó, la que tiene los termómetros. Viene el que inventó el Wikipedia, viene el que inventó el Twitter. Van a estar aquí, van a dar pláticas todos ellos. Entonces viene Algor, pero ¿saben qué? Él siempre no va a venir Algor, porque estaba muy caro. Entonces le hablé a un primo mío, que está gordito, y le hablé Al-Gordito, y él va a venir por 20 dólares. No, viene Algor, el verdadero. Viene a Tijuana, viene a hablar de ecología. Viene Sarita Topelson. Viene Francis Fukuyama, el hombre que más sabe de educación en el mundo. Viene Nery Oxman, la señora que hace edificios sustentables. Viene Carlos Slim, viene el señor Salinas Pliego, viene el señor Azcárraga. Viene una playa de personajes. Nunca en ningún lugar del mundo se ha concentrado tanto talento junto como se va a concentrar aquí. Si nunca se ha intentado un evento dos semanas, del 7 al 21 de octubre, en el Centro Cultural Tijuana, va a haber muchas cosas. Búsquelo en internet, en tijuanainnovadora.com. Vea del 7 al 21 de octubre. Tómese vacaciones en su ciudad. Venga a Tijuana, vea su ciudad, porque, híjole, nunca otra vez en la vida va a haber un evento de este tamaño. Un evento que marcará sin duda la historia. ¿Qué beneficios va a dejar para la ciudad? Mire, tenemos ya muchos. Para empezar, ya empezamos a sentirnos orgullosos. Para empezar, ya conocemos a nuestra ciudad más. Para empezar, lo que estoy platicando ni yo sabía. Por otro lado, nos regaló, Microsoft nos regaló 50 millones de dólares. Nada más ni nada menos. El único objetivo que tiene es dar educación, dar software en las escuelas de Tijuana. De paga y sin paga. Por cinco años vamos a tener una tutela de parte de Microsoft en nuestras escuelas para llevar nuestra educación al máximo nivel posible en México. Y a lo mejor en el mundo. Y luego, también vamos a hacer un parque ecológico que está junto a la presa de 42 hectáreas. Es el más grande de la ciudad, con canoas, con agua. Se va a llamar el Parque del Agua. Se va a enseñar a los niños la cultura del cuidado del agua. Grandes beneficios. Muchos más. Pues muchísimas gracias. Algo más rápidamente que desee agregando. No falte, vaya a Tijuana Innovadora en el SECUD del 7 al 21 de octubre. Vea lo internet, vaya, goce su ciudad, aprenda de ellas. Los pabellones, por cierto, son lúdicos. Va a poder ver el pabellón, va a poder entrar. No es una chica con banda. Es un pabellón precioso. Precioso. Si no lo me cree, vaya a ver cómo lo están instalando. Están fantásticos. Muchísimas gracias. Y ahí nos vemos el próximo jueves.